¿Qué es el doctor Miguel Ángel López Carrasco? 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 que también es todo un reto no a esta cultura de un digesto donde simplemente vamos a generar puntualizaciones hace un momento en una librería de la que pasaba hace un ratito me daban un libro y diseñaban las cápsulas de no sé quién yo le decía al señor que venía los libros que conozco muy bien, ese es el pensamiento en cápsulas, es precisamente lo que queremos evitar ante un mundo lleno de datos y de información no nos podemos permitir el lujo de seguir formando a nuestros estudiantes con digestos, con casos aislados y veía yo por ejemplo Hume en 90 minutos y le decía yo, es que no es posible entender a Hume, yo creo que en toda nuestra vida ¿cómo es que alguien ha escrito un texto donde a Hume lo vamos a entender en 90 minutos? Bueno, estamos en ese mundo precisamente donde ahora las cosas pareciera ser son muy rápidas o muy inmediatas pero también nos ha causado muchísima confusión de eso voy hablando el día de hoy otro punto que yo quiero señalar en esta misma presentación lo que yo le decía a mis amigos organizadores lo único que necesitamos es que me aseguren la conectividad teniendo la conectividad tendríamos una visión totalmente distinta del trabajo que todos pudiéramos tener y si todos los asistentes a este lugar ahorita tuvieran una computadora junto conmigo todos estaremos trabajando con sus equipos para que estemos interactuando la presentación que yo tengo con la presentación que ustedes sigan viendo de manera dinámica entonces ahora no se trata de ir a dar conferencias sino de hacer pensar a la gente que ese es el reto principal y eso es lo que nos mueve a cada uno de nosotros como docentes en pocas palabras yo les vengo a generar más preguntas que respuestas mi posición no es venir como un erudito a hablar de un tema sino simplemente el que salgan de este recinto con una serie de interrogantes y ustedes se vayan pensando en la posible solución porque la solución la tienen ustedes no yo porque yo no conozco su ámbito ya muy particular bueno, esa es una posición esa es una postura esa es una visión les voy a ir hablando de esa posición esa visión que tiene que ver precisamente con nuestro tema pues si me permite voy avanzando en algunos puntos muy rápidamente porque creo que me gustaría ir señalando algunas otras cosas el día 17 de mayo no sé si ustedes lo sabían se conmemoró el Día Internacional del Internet que tiene realmente 5 años de que se viene manejando esta fecha a nivel internacional y de alguna manera nos habla de cómo se vienen generando una serie de cambios y transformaciones en este sentido perdón, una disculpa pero no la entiendo el botón vamos viendo cómo para nadie de nosotros es una sorpresa como las redes sociales han empezado a tener una empresa ahora quien no está en una red social pues podemos decir que está pues un tanto aislado de los fenómenos de diversa hay estudios antropológicos muy serios y muy intensos sobre este fenómeno que además ustedes recordarán cuántos años tenemos por ejemplo en torno a la internet en nuestro domicilio yo creo que son muy pocos años cuántos años hemos ubicado por ejemplo la presencia de las páginas web son muy pocos años lo mismo está sucediendo con este tipo de recursos hay algunos que se declaran analfabetas digitales y por eso se empieza a costar un poquito de trabajo principalmente la gente mayor de 30 años que de alguna forma no logró visualizar esto como un fenómeno importante hay personas que conozco de 50, 60, 70 años que son especialistas en este tipo de cuestiones porque se adelantaron a su tiempo y seguramente ya desde los 80 tenían una computadora han estado transitando junto con los recursos y los medios entonces esto no es un asunto de edad también aquí conozco a muchos niños que de alguna manera aparentemente deberían estar bialfabetizados y desconocen muchas de las cosas que como adultos nosotros sabemos en torno al uso de algunas de estas herramientas lo que les trato de decir es que no es un asunto de edad sino simplemente de intencionalidades y de visiones que de alguna manera como educadores tenemos la obligación de estar revisando constantemente en este sentido bueno la red de publicidad ya no es ninguna novedad se han estado incrementando pero yo quisiera ver algunos datos muy rápidamente en el caso de México 40.6 millones de internautas es el último censo que acaba de dar la ANEPSI precisamente en Día Mundial del Internet esto hace dos o tres años lo que he venido siguiendo las estadísticas nos hablaban de 20 millones 24 millones 32 millones son 40 yo pensaría que para dentro de 4 o 5 años llegaremos a los 70 o 80 millones de internautas eso es bueno o malo no lo sé lo que sí me queda claro es que cada vez más personas estamos involucrando en este fenómeno y por aquellos de estas brechas digitales y de estas discusiones que son muy recurrentes en este tipo de charlas donde nos dicen y los niños de la sierra y la gente pobre bueno está bien entiendo este fenómeno pero estamos hablando ahorita de ciudadanos como nosotros que estamos inmersos en ámbitos como el nuestro donde no podemos dejar de lado estas temáticas simplemente porque hay otros grupos rezagados también hay que atenderlos pero que estamos haciendo desde lo nuestro y no pongamos un poco este elemento como un distractor que termina siendo cortinas de humo bueno desde lo que tenemos desde la conectividad la web por ejemplo ofrece conectividad ofrece plataformas de aprendizaje tenemos mudo tenemos blackboard que estamos haciendo entonces no son los niños pobres no son los niños de la sierra estamos hablando desde nuestra propia práctica o sea se enterra un poco en lo que nosotros hacemos tenemos otros aspectos que me parece que son muy importantes los teléfonos inteligentes ese es el presente que ya tenemos desde acá podemos hacer infinidad de cosas hay una aplicación Evernote Evernote la nota siempre donde yo tengo conectado todo lo que haga en mi teléfono lo tengo conectado en mi computadora y lo tengo lo que yo suba automáticamente aparece en los tres aditamentos ahora podemos estar ampliamente conectando la pregunta es para qué lo queremos si a todos nos regalan uno de estos ahorita llega un señor un mecenas uno de estos para todos para mejorar nuestra práctica educativa yo no estaría muy seguro que eso vaya a resolver el problema de la educación lo puede peorar entonces mejor no lo regalemos todavía mejor pensemos realmente qué queremos en otras palabras este no es un asunto tecnológico es un asunto de actitud es un asunto de visión y sobre todo de revisión de nuestra propia práctica cómo nos formamos como docentes y cómo nos forman formando nuestros propios profesores para generar el acto educativo en ese sentido bueno los niños y los jóvenes han ido ganando el terreno pero en lo lúdico en lo social en lo experimental pero muy poca muy poca ganancia dentro de lo educativo y la pregunta es por qué por la sencilla razón que los docentes que son los que tendrían que tener esta visión en cuanto llega un profesor y ve que están los computadores encendidos le dicen apaga sus computadores porque va a empezar la clase y entonces ya empezamos mal ya empezamos a reconocer que la presencia del docente es lo más importante que un aparato que puede estar acompañando esa presentación pero bueno entonces en ocasiones resistimos un poco a ir visualizando el cambio y la transformación que pudiéramos ir necesitando les doy un dato simplemente son prácticamente los últimos datos lo prometo el banco interamericano de desarrollo para América Latina nos hace un pronóstico muy interesante 30 millones de jóvenes para el 2015 que van a tener un aditamento muy parecido a esto a Android a Google lo que ustedes quieran 30 millones la pregunta es qué vamos a hacer por eso vamos a permitir que sigan ahí en su autismo ciberlítico como yo le digo mandándose mensajitos de una mesa a otra me ha tocado ver adolescentes que salen de una fiesta salen de una fiesta se suben al coche y se siguen comunicando pero cuando salen de la fiesta tampoco se comunicaban entonces hay algo que está pasando y hay que ir entendiendo esos fenómenos sociales hay que ir entendiendo que hay nuevas culturas hay nuevos procesos socioculturales pero que de alguna manera los podemos acomodar muy bien por ejemplo de nuestras prácticas educativas hay ya muchos ejemplos del uso de Twitter Facebook por ejemplo en el ámbito educativo y hay muchas experiencias probadas y de alguna manera fuera incluso de las plataformas de aprendizaje entonces bueno parecía ser que entonces el tema es mucho más sencillo de lo que nos estamos imaginando en ese sentido el uso de las TIC viene acompañado de un paradigma paradigmas patrones o modelos yo estoy tratando de desarrollar un nuevo paradigma o un nuevo patrón o modelo cuando digo no al mundo de fotocopias no a la mente pavor y tratemos de ser más reflexivos más analíticos sobre lo que se nos está diciendo eso es un paradigma alguien me podría decir que no que incluso esto no es necesario que incluso es mejor dar la cátedra como yo la llegué a pedir en alguna experiencia donde mi profesor llegaba a leer su libro bueno eso creo que era muy interesante en 1944 ahorita es sumamente aburrido estar escuchando un señor que nos va leyendo las páginas de algo que escribió saben que mejor dime que leo y después regresamos y lo discutimos pero no me tengas ahí sentadito escuchando simplemente tu conversación personal sobre algo que tú escribiste y para que digamos que genio es escribe mucho no se trata precisamente de que tú me compartas tu experiencia y hagamos un análisis porque seguramente no voy a estar de acuerdo con lo que tú escribiste bueno eso nos enriquece más y de ahí que bueno entonces el dato y la información no son suficientes tenemos que aprender a ir haciendo cosas mucho más interesantes y más inteligentes con los datos y la información que nos arroja internet internet es un gran espectáculo de datos y de información y ahí está del 99 al 95% de las cosas que encontramos en internet son inútiles desde nuestra posición como docentes tenemos que enseñarle a los alumnos cómo rescatar esos diamantes de conocimiento que están ahí que muchas veces hay que ir puliendo para que entonces el alumno descubra y después eso profesionalmente se lo lleve para tomar decisiones en su vida cotidiana esa es la clave pero si yo como profesor tampoco lo sé hacer si no tengo esa experiencia o no tengo esa experiencia entonces ya tenemos ahí un serio problema de ahí que bueno si lo vamos involucrando si vamos insertando estos aspectos esto quiere decir que para poder convivir la tecnología con la educación tendríamos que estar proponiendo innovación y cambio y eso es sumamente difícil me ha tocado ver lugares completamente nuevos tradicionalmente diseñados con la posibilidad de preguntarle al arquitecto oiga ¿cómo fue que usted diseñó este espacio? ¿a quién le preguntó? ¿cómo tomó esta decisión? ¿cómo generó el arreglo la geografía del aprendizaje como yo le llamo para impartir una clase o generar un ámbito educativo? ¿por qué no esas circulares? ¿por qué no sillas distribuidas? ¿por qué sentados encajonados? o sea ¿cuál fue su visión? y cuando nos dan su respuesta nos quedamos pasados porque ni siquiera tiene una visión simplemente quien sí es o la autoridad quien lo contactó pues le dio simplemente el patrón para generar este tipo de ambientes entonces bueno tenemos que ir entendiendo que esto se va modificando desafortunadamente creo que la fotografía es más es una foto muy reciente los estudiantes están cambiando pero esta es una escena cotidiana de cualquier escuela pública y privada que podamos visitar el día de hoy en la ciudad de Puebla y se los asegura podemos hacer un tour ellos ahorita todos en un cambio visitando espacios y nos vamos a encontrar más de 20 espacios así en primaria secundaria y en muchas universidades entonces el asunto creo que requiere atención requiere una reflexión para que entonces nos preguntemos si este es el paradigma que queremos seguir manteniendo si la respuesta es no bueno entonces hacia donde nos tendríamos que enfocar desde luego creo que hay que reconocer que la mayoría de estos ámbitos están centralizados en el profesor bajo una perspectiva profesorcéntrica donde es el docente el que de alguna manera se preocupa por enseñar y no estoy muy seguro que tenga claridad de la manera en que su alumno va a aprender y hay muchos que están trabajando en eso hay muchos grupos acá la escuela de formación docente es uno de los temas recurrentes aprender más que enseñar es una de las cosas que se está vean la propuesta educativa de los talleres y van a ver está muy enfocada desde esta perspectiva pero todavía hay mucha resistencia por diversas razones ahorita quise yo referirme al en este sentido bueno este verbalismo que se ha cerrado lo podemos ir eliminando un poco si le damos mayor participación a los estudiantes a través del uso de los recursos que ahora estaríamos esperando que sean los profesores los que los diseñen en otras palabras el principal problema que podemos observar por lo menos a nivel nacional latinoamericano es de que el profesor se convierte en un repetidor y reproductor de las ideas de terceras personas lee un libro hace un resumen por un powerpoint y se lo presenta a los alumnos y cuando le decimos a ver profesor guarda ustedes sus libros guarda ustedes ese powerpoint siéntese usted un ratito y escríbame media cuartilla de lo que usted piensa sobre ese tema y con esa media cuartilla vamos a hacer cosas interesantes y se las vamos a distribuir a los alumnos de lo que sale de su cabeza no de lo que otros dicen bueno la claridad principal es que tendremos que actuar en principio como especialistas o peritos de si yo soy un especialista soy un perito y le he dedicado 30 años de mi vida a dar esa asignatura pues no voy a tener dificultad de alguna por escribir media cuartilla el problema es que no estoy seguro que todos seamos especialistas a veces en los temas que nos proporcionan para que nosotros nos pasamos entonces ahí ya tenemos un serio problema o esta mentalidad un tanto más abierta que debería de tener un profesor de primaria por ejemplo con esta posibilidad de un trabajo más interdisciplinario y un modelo de naturaleza transversal porque es muy difícil ser profesor de primaria debe ser especialista en infinidad de temas no es nada sencillo imagínense ustedes dando biología dando matemáticas viendo las cuestiones éticas o sea es una labor verdaderamente difícil entonces ahí tendríamos que hacer un análisis en esta perspectiva por otro lado bueno esta postura del magister Dixit creo que también se ha venido modificando si el profesor seguimos siendo muy importantes pero también el alumno cada vez empieza a asumir una postura fundamental que nos acompaña en otras palabras yo el día de hoy vengo muy abierto a aprender incluso de ustedes porque si lo veo al revés entonces la cosa no va a hacer yo soy muy interesante soy muy poderoso me mido por mis metros cuadrados de diplomas y entonces ya la cosa se echó a aprender si nos vamos a medir por nuestros metros cuadrados de diplomas vamos a caer en esto otra posición soy un producto terminado yo ya acabé yo ya terminé ya tengo mi título ya sé hasta mi pachanga bueno entonces soy un producto terminado entonces ya no voy a volver a aprender nada cuando vemos una visión diferente yo no he terminado no he terminado todavía mi visión en la vida continúa y sigo aprendiendo de otros y principalmente de la gente que tengo más cercana colegas compañeros incluso hasta de mis vecinos aprendemos cosas con el día bueno esa es una visión totalmente distinta porque nos empieza a democratizar este proceso de adquisición de conocimientos por otro lado nos vamos a posturas donde tenemos que reconocer que ahora el conocimiento ya no se da en una sola posición ya no tendríamos que estar pensando únicamente en visiones intrasíquicas ¿a qué me refiero? uno de los principales problemas que ha venido generando este tipo de propuestas tradicionales es de que durante muchos años se puso un énfasis fundamental en la persona que tenía los datos y la información en su cabeza y esa persona normalmente era el profesor porque no existía internet entonces el único que sabía y que tenía los datos y la información ese era ese docente el cual me distribuía lo que se supone que es a mí ahora Google lo hace muy bien lo hace muy rápido lo hace en cualquier momento no necesitamos de alguna manera hacer un gran esfuerzo mental para poder identificar ahorita que es un hoyo negro si no sabes que es un hoyo negro le ponemos a internet y nos va a dar una explicación hay muchas explicaciones de otros negros bueno si yo no soy físico por lo menos ya me sacó de la duda si si alguien se pone muy específico bueno podemos escribirle a la OE a ver si algún investigador me puede recomendar un libro le puedo escribir para entender a profundidad un hoyo negro lo más seguro es que se vea de mí y me dice si usted es físico si no lo soy pues entonces mejor entro primero a la Wikipedia para empezar a informar antes de hacer el ridículo ¿si me explicó? entonces ahora tenemos diversas fuentes de información pero son fuentes primarias fuentes secundarias tendríamos entonces que ir transitando hacia posiciones totalmente diferentes ¿qué pasa? ¿qué es lo que está ocurriendo? hay quien dice no, es que ya muchas escuelas ya han introducido la tecnología si el problema es que continuamos con nuestras viejas prácticas pero ahora con tecnología ¿si? se sigue reforzando este círculo vicioso donde el profesor incluso lo vemos con estos pizarrones inteligentes ¿si? que de inteligentes yo no los veo gran cosa porque los inteligentes somos los seres humanos he visto incluso lugares donde dicen aula inteligente ¿si? y yo siempre pregunto me gusta presentar a la persona que le puso ese nombre porque me muero de ganas de conocerlo ¿no? este quiero saber y preguntarle ¿por qué le puso aula inteligente a un lugar donde lo único que tiene es un pizarro ¿no? donde es bastante latoso sincronizarlo que no sirve de mucho replica el modelo tradicional el profesor frente al pizarro inteligente y los alumnos simplemente mirando ¿si? entonces bueno esa es un poco la confusión en ocasiones los vendedores de este tipo de artilugios han enriquecido ustedes lo saben muy bien saben vender muy bien sus enciclopedias superpoderosas etc y nos dan sin fin de productos que en ocasiones son poco prácticos poco útiles que no nos ayudan a crear un cambio yo le apuesto más al asunto del agosto 2.0 estas herramientas de índole gratuito donde verdaderamente podemos tener una mayor participación y de ahí podemos sacar muchos ejemplos desde ahí que bueno ahora se reconoce que si es muy importante el guía es muy importante el facilitador siempre y cuando su misión sea la de convertirse en un mediador nosotros somos como una especie de puente ¿no? ¿si? entre lo que recibimos que la sociedad nos da la confianza de recibir son nuestros estudiantes y lo que generamos en cuanto se salen de nuestro salón de clase porque deposita la sociedad la confianza en nosotros ¿o no? ¿no es esa la labor del docente? si a mí no me gusta generar servicio no debería de ser un docente si a mí no me gusta tratar con la gente yo no debería de ser docente si a mí no me gusta ser investigador del conocimiento yo no debería de ser un docente si soy un profe que da clase no debería de ser docente porque creo que nuestra función es mucho más amplia que eso desde esta perspectiva entonces el constructivismo y hay muchas visiones al respecto nos dice nosotros no somos receptáculos pasivos somos más que eso vamos a tener que ver cómo de alguna manera el conocimiento no solo depende de nosotros sino la manera en la que lo vamos gestando y enviando porque en esta última semana se ha dado un cambio y una transformación social interesante con todos estos movimientos ¿no? pues porque se despertó la inteligencia colectiva y puede ser un dragón porque así como puede ser algo muy interesante también se puede convertir en una bola de fuego que después ya no paramos ¿no? y yo no sé si queramos eso como sociedad ¿me explicó? pero bueno independientemente de estos fenómenos que son ahora tan candentes por los tiempos que estamos viviendo en el aula yo creo que sí podemos gestar y en la academia estas inteligencias colectivas que tanto necesitamos en otras palabras el profesor ya no solitario yo creo que está caduco no podemos seguir pensando que somos lobos esteparios simplemente con nuestra cátedra y que nadie diga a verla porque yo soy el dueño de la misma sino que creo que ahora tenemos la intención ideal de ir intercambiando cosas con los que conocemos y más vale que lo hagamos muy rápido porque el tiempo avanza recuerden que hay algunos autores que nos hablan y nos dicen que los cambios y las transformaciones que implican el uso de las tecnologías tienen que ver con los cambios y transformaciones que se dan cada tres meses esto es si te compras una computadora dentro de tres meses ya va a ser obsoleto lo mismo que un teléfono inteligente a los tres meses ya está saliendo o ya está al mejor de que viene el nuevo y entonces te empiezas a preocupar y te empiezas a angustiar porque dices entonces ya compré cosas viejas pues no lo veas de esa manera simplemente hay que estar atentos y hay que ir entendiendo que es un fenómeno que lleva una dinámica totalmente diferente y que si lo vamos a acomodar al ámbito educativo tenemos que convivir con ello en otras palabras este no es un asunto de tecnología ni de presupuestos jamás va a alcanzar ningún presupuesto para habilitar un aula como esta por ejemplo esto dentro de tres cuatro años ya va a ser obsoleto ya va a haber otras cosas la pregunta es para qué lo queremos esa es la respuesta que tendríamos que ir dando que preocuparnos por los 50 millones de pesos que podríamos necesitar para dentro de tres años esos son importantes pero no tendría que ser ese tema de preocupación por lo tanto ahora estamos pensando en un cambio más de naturaleza cognitiva donde el docente tiene una participación muy importante porque tenemos que ir gestando este proceso cognitivo en nuestros alumnos más de tipo experiencial más aprendiendo haciendo y eso como nos cuesta porque pensamos que la gente solo aprende dentro del salón de clase y cuando les digo oiga ya pensado en un fútbol me dicen es que yo no quiero trabajar en educación a distancia no estamos hablando de educación a distancia no estamos hablando de tecnología estamos hablando de nuevas prácticas donde el alumno ahora se irá a su casa a continuar con la actividad que usted inició en el salón de clase pero eso le genera nuevos compromisos porque si el alumno tiene una duda a las dos de la mañana pues no sea malo póngale un espacio para que esa hora coloque la duda aunque esté durmiendo ya después al día siguiente revisar a ver que le puso el alumno a las dos de la mañana entonces ahora va a haber mayores posibilidades sí, sí, sí las va a haber obviamente esto genera muchos problemas nos va a generar más trabajo sí, nos va a generar más trabajo ¿nos van a dar mayor reconocimiento? no nos van a dar mayor reconocimiento ¿nos van a aumentar el sueldo? tampoco te van a aumentar el sueldo entonces ¿para qué lo hago? bueno, si estás interesado en la educación creo que es una obligación es tu obligación es parte de lo que ahora la sociedad merece de parte tuya y tenemos entonces que involucrarnos en un cambio y la transformación porque si no entonces este país no va a salir adelante y vamos a esperar que vengan otras universidades para que hagan las cosas yo creo que eso no es necesario o sí porque si no entonces nos declaramos incompetentes y yo como mexicanos podemos hacer también cosas interesantes porque también somos inteligentes ¿sí? no solo desde otras latitudes por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estas posturas un tanto más flexibles se viene cayendo también en mucho activismo ¿sí? el activismo tampoco nos permite yo hace muchos años trabajé en una panadería y aprendí que para que las tortas de agua estas que nos comemos con una milanesa muy rica ¿sí? que están muy esponjaditas y muy crujientes ¿sí? para que esa torta de agua la veamos y se nos antoje requiere reposar si no dejamos a la masa que repose ¿sí? no va a hacer su efecto la levadura en el ámbito educativo sucede exactamente lo mismo también tenemos que dejar reposar a nuestros estudiantes para que reflexionen para que analicen para que siguen preguntas para que sean cada vez más críticos para que tomen decisiones para que resuelvan problemas para que se enfrenten a casos que ni siquiera se van a imaginar pero eso es algo de lo que se está ahora buscando incluso con posturas un tanto más objetivas que objetivas por otro lado ¿sí? vamos también a reconocer que cuando hablamos de estas visiones cada vez más activas más dinámicas también tenemos que hacer una diferenciación cuando hablamos de constructivismo tenemos que hacer una aclaración de qué tipo de constructivismo estamos usando simplemente les voy a pasar esta diapositiva donde tenemos cuatro tipos de constructivismo no me voy a detener los tres primeros ¿sí? pero como para que tengamos una idea de que este tema es demasiado complejo no es tan simple no solo es activarlos por activarlos sino ¿de qué perspectiva me estás hablando? ¿sí? estamos hablando de un constructivismo de corte pialletano por ejemplo más de naturaleza intracífica estamos hablando de un constructivismo que es pariente cercano del cognoscitivismo por ejemplo y de la teoría en general de sistemas por ejemplo bueno estamos hablando de ello de un constructivismo radical donde se nos dice que la realidad no existe por ejemplo que la realidad simplemente es un invento de nosotros mismos o estamos hablando de una postura donde se nos dice que la participación entre seres humanos es fundamental yo me voy a enfocar en esta parte porque a mí me parece que ahora con el uso de los recursos tecnológicos podemos aprovechar mucho ahí tenemos un reto tenemos que entonces ir visualizando cómo se viene gestando esto cómo la mediación sociocultural ¿sí? y al hablar de una mediación sociocultural está asociado por ejemplo yo acá en este instante estoy reflejando infinidad de valores propios mis valores mi visión mi experiencia y sin quererlo se los estoy compartiendo soy un mediador de mi visión pero yo espero ser mediador también consciente y lo suficientemente claro para que esta mediación que estoy ejerciendo en ustedes sea favorable sea positiva y nos conduzca a algún sitio yo lo que estoy esperando es que ustedes se lleven preguntas es lo que yo estoy intentando como mediador sociocultural en este instante y la escuela de formación docente está haciendo lo suyo para generar diversos espacios como este para que al final también ellos sean mediadores socioculturales y ustedes tomen sus propios juicios y análisis sobre este tipo de situaciones que estamos analizando en otras palabras no se trata de imponer sino de conversar de interactuar de reflexionar de ir construyendo juntos que esa es precisamente la posición del constructivismo sociocultural o socioconstructivismo que es una postura es un paradigma es un patrón o un modelo que se ha venido revisando y que se asocia a nuestras propias prácticas nuestras propias prácticas sociales y culturales el docente por eso tiene muchos problemas algo del docente que no ha querido dar el cambio tiene muchas dificultades para insertarse dentro de este proceso porque ya tiene resuelta su práctica ya es tan sencillo el mismo libro la misma práctica la misma estrategia los mismos grupos la misma forma de trabajar durante los últimos 20 o 30 años bueno cada vez este tipo de profesores van disminuyendo afortunadamente pero todavía hay personas que les cuesta mucho trabajo generar una práctica totalmente distinta donde por ejemplo los alumnos tengan mayor participación donde sean más colaborativos donde sean más críticos nos cuesta un poquito de trabajo todavía delegar este tipo de situaciones cuando hablamos entonces de esta construcción conjunta versus esta construcción interna vamos viendo o vamos visualizando modelos que se vienen acomodando y que tienen concretamente un acercamiento directo con lo que Letty Gotsky le hacemos honor a esta sala nos habló hace mucho tiempo como la forma de desarrollo próxima hoy en día hay una estrategia que se ha rato muy popular ya saben este tipo de consultores empresariales que siempre nos venden de todo ahora no sé si han escuchado hablar mucho de esto que se denomina como coaching está muy de moda y encontramos en el sample sin tirar de libros de coaching bueno ¿qué es el coaching? pues es esto es el hecho de llegar y ofrecer una plataforma un andamio un apoyo una manera de actuar para que tú estudiante visualices cómo lo hago y después tú lo repitas que hay quien le hace una crítica muy intensa a este fenómeno y dice es que estudiar los computistas lo hacían en algo que se denomina como modelamiento en el fondo tienen toda la razón el conocimiento pues no es absolutamente nuevo simplemente vamos haciendo una serie de adecuaciones y entonces esto nos permite tener situaciones que aparentemente ya conociamos esto ahora recibe muchos nombres voy a mencionar algunos andamiaje tutoria cognoscitiva zona de construcción del conocimiento y creo que las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar mucho a hacer esto fíjense lo que acabo de decir herramientas tecnológicas herramientas lo herramiental lo que nos apoya ¿podría yo clavar un clavo con mi mano? no estoy muy seguro que quisiera ir a hacerlo pero si fuera antes de saber lo tendría yo que hacer en una situación de extrema urgencia ¿no? de vida o muerte ¿lo haríamos con el puño? pues a lo mejor pero para eso hay herramientas ¿puedo usar mi zapato en lugar de mi mano? pues a lo mejor nos va a dar mejor resultado pero ¿por qué no mejor nos compramos un martillo? ¿sí? creo que está diseñado para eso yo quiero diseñar un ambiente colaborativo con mis alumnos ¿podemos generar la práctica Philips 66? sí, es muy buena ¿sí? pero si veo que todos traen computadoras ¿por qué no mejor hacemos una acción distinta? y la actividad no se suspende y ahora que no terminamos la acción lo terminan se comunican y lo realizamos a la siguiente clase es más lo voy a ir monitoreando desde mi casa ¿podemos hacer eso? sí pero entonces vemos cómo tenemos ahora nuevas herramientas nuevas formas de ir a trabajar en este sentido las aportaciones del constructivismo social a la educación son varias ¿sí? voy mencionando algunas ¿sí? de alguna manera construimos juntos ¿sí? construcción co-construcción reconstrucción porque ya lo que hicimos a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo y reconstrucción derrumbamiento de lo que se trata ahora es de que todo lo que mi profesor me diga lo analice incluso lo pudiera yo poner en tela de juicio y haga propuestas totalmente distintas a las de él es obviamente cuando ya soy un especialista y entonces recordamos de manera muy interesante a nuestros profesores y decimos ¿cómo me acuerdo de mi profesor Curanito? ¿no? ¿sí? lástima que ya no esté de acuerdo con él pero fue gracias a él que llegué a esa reflexión o no ¿sí? después de 30 años de ser profesional de un área y decimos si era muy romántico pero la verdad reconociendo las cosas no nos enseñaba mucho eran más sus anécdotas sus vivencias las que nos llenaban de ánimo para para continuar entonces vamos viendo cómo esto se va traduciendo en una situación completamente distinta y entonces nos habla de entornos donde por ejemplo lo interpersonal es fundamental ¿sí? donde el proceso cultural es determinante ¿sí? donde de alguna manera ¿sí? las prácticas situadas o relacionadas con la vida real son básicas y finalmente al final de cuentas lo que nos interesa es que profesor profesores alumnos otros alumnos generemos una comunidad de aprendices porque todos estamos aprendiendo estamos construyendo juntos esta inteligencia colectiva que es necesaria y para eso las TIC nos pueden ayudar porque las TIC tienen muchos elementos fundamentales voy mencionando algunos ¿sí? de los más importantes las TIC nos garantiza número uno ¿sí? información inmediata o no podemos ahorita cualquier cosa que se nos presente desde acá a lo poco información inmediata la pregunta es para que la queremos ¿sí? retroalimentación oyes bendito Juanito fíjate que me acaban de mandar un mail que dice que el poco va a estallar en cinco minutos ¿me puedes confirmar? bueno ya empezamos a establecer ¿sí? una retroalimentación comunicación comunicación durante las 24 horas del día en cualquier parte del mundo es algo extraordinariamente bello ¿no les parece? ¿sí? recuerden como era antes si se iba a otro país una llamada telefónica que podía costar la comida del día de España México hoy en día no tienes absolutamente ningún programa es más hay programas donde tú te llevas el programa y puedes ir monitoreando dónde va la persona en ese instante en el vuelo de avión por aquello de los que son celosos ¿no? vieja llévate este teléfono y podemos saber en dónde llegó podemos ver ahí por el GPS ¿no? ya llegó al hotel pulano lo que no sabes es con quién llegó pero llegó entonces creo que la comunicación la interacción son fundamentales número dos nos construye una nueva manera de entender el mundo genera un proceso de alfabetización digital donde ahora el mundo dejamos de verlo de forma línea y cuando nos metemos a nuestros alimentamientos tecnológicos podemos navegar como nunca lo habíamos hecho de adelante hacia atrás de arriba hacia abajo de manera transversal cuando abrimos muchas ventanas y cuando vamos haciendo muchas tareas eso nunca había sucedido en la historia de la humanidad tenemos muy poco tiempo con este fenómeno que nos da una manera cognitiva totalmente distinta de entender la forma en la que estamos trabajando por lo tanto esto nos está llevando a nuevas herramientas cognitivas y sociocognitivas la pregunta es ¿qué sucedería si a un ser humano una pregunta a lo mejor no se va a poder hacer por cuestiones éticas ¿qué sucedería si a un ser humano no le enseñamos desde que nace la letra escrita solo la letra frente a un teclado ¿qué pasaría? ¿cuántos de ustedes en sus actividades profesionales siguen jalando el lápiz profesionalmente hablando? ¿sí? creo que lo mejor es tener algo que nos memorando un correo o lo que sea pero ¿cuántas veces haremos algunos ya no usamos el lápiz ¿sí? por diversas razones profesionales ¿qué hubiera pasado si yo jamás hubiera aprendido a escribir? bueno, son preguntas que desde el punto de vista epistemológico vale la pena hacernos no que se vaya a hacer o ya saben es que nos están destruyendo no, no nos van a salir tres ojos no estoy hablando de eso simplemente estos cambios que de alguna manera empiezan a generar una situación a la cual no estamos acostumbrados eso le genera mucho temor a los profesores ¿sí? no están muy seguros que los estudiantes están aprendiendo examen sorpresa oiga, pero si examen sorpresa se han visto que no funcionan ¿sí? pero es que yo no estoy muy seguro que el trabajo colaborativo les deje algo porque además están platicando o sea, todavía no resistimos mucho este cambio y a esta transformación que de alguna manera pues merece nuestra atención voy a mencionar para ir ya con la última parte de la charla el ver como desde el constructivismo sociocultural se ha venido haciendo una vinculación con el desarrollo cognitivo y sociocognitivo hay unos autores por ejemplo esta propuesta de Monereo que es un psicólogo educativo español muy importante donde nos habla de cómo la mente ha venido modificando su forma de procesar la información y de interactuar con las personas a través de la aparición de las tecnologías de la información y de la comunicación y se está retomando la parte que a nosotros nos interesa más desde el índole social para tener un conocimiento mucho más profundo para ello me voy a valer este instante me voy a valer de una herramienta que yo suelo utilizar ya estoy tomando a calma a nuestro juego para así corazón dije ya no tenés ayuda me voy a valer de un recurso que yo suelo usar mucho y que en términos genericos se denomina como un objeto de aprendizaje yo suelo usar muchos objetos de aprendizaje yo en mis cursos los acompaño estos objetos de aprendizaje en la plataforma Moodle que es la herramienta que yo trabajo pero se podría utilizar con Blackboard o con algunas otras doqueros la que ustedes tengan como parte de sus preferencias me voy a meter a este recurso lo podría yo tener en línea pero ahorita simplemente se los quiero presentar y ver cómo podemos trabajar a mí lo que me interesa en mis sesiones es que ustedes si tuvieran una computadora vayan interactuando con este material que no sea mi presentación sino que sea el medio en el que todos vamos navegando si todos tuvieran una computadora podrían irme siguiendo la presentación de precio la presentación no la hice para mí la hice para que todos la vayamos viendo para que en el momento en que la queramos volver a ver nos metamos al sitio y la analicemos este objeto de aprendizaje yo lo diseño para que ustedes lo revisen lo construí no para mí sino para mis estudiantes porque yo deseo que ellos vayan analizando y construyendo en función de lo que yo les voy ofreciendo una visión totalmente distinta del conocimiento y esto es una herramienta lo estoy viendo como una herramienta y entonces voy a navegar voy a empezar a descubrir que bueno puedo mostrarle retroalimentación a nuestros estudiantes les puedo hacer preguntas incluso para que las vayan respondiendo el trabajo va a ser de todos en pocas palabras ya tenemos nuestro material auténtico en manos de nuestros estudiantes el profesor ya como un productor de conocimientos que comparte con otros y además estoy esperando los conocimientos de nuestros alumnos acabamos viendo en esta imagen muy rápidamente como la cultura impresa y la cultura digital nos están llevando a dos mundos totalmente distintos donde de alguna manera estamos hablando de una mente letrada versus una mente virtual y como para adelantar un poquito esto porque la intención no es ver todo el esquema estamos hablando de los diferentes tipos de mentes y voy a hacer un señalamiento muy general para ver si nos va quedando claro cómo desde el socioconstructivismo se viene analizando en principio vemos cómo en ocasiones el aprendizaje lo podemos ver a través o desde las computadoras esa es una visión yo puedo aprender a través de una computadora y entonces me compro un disco con el cual voy a diseñar cosas esa no es la visión que a mí me interesa porque entonces nos van a regalar Carlos Slim una computadora a todos y nos dan una serie de discos donde ahí viene todo el curso y entonces ya no vamos a la escuela porque estoy aprendiendo desde mi computadora se va captando esa no es la idea que a nosotros nos interesa pero que predomina mucho tengo un curso buenísimo ¿se acuerdan de estos cursos de Office que vendían en Sambos que eran aburridísimos y que la gente no aprendía que no han vuelto a vender por algo será porque está visto desde esta manera la máquina como un auxiliar de nuestra mente en ocasiones nos auxilia ayer estaba yo viendo un programa se llama Dragon que lo pueden bajar a su site o a sus teléfonos donde yo ya es muy viejo el programa voy hablando y automáticamente se va pasando la información en Word eso es maravilloso para la gente que tiene algún tipo de entendimiento físico no les parece o si tenemos una prisa por escribir una carta o si no sé escribir y lo único que sé es verbalizar y así escribo mi biografía personal bueno entonces es maravilloso pero eso simplemente son herramientas veamos otra postura la mente extendida ¿sí? con las computadoras ¿sí? esto ya me gusta más porque entonces yo puedo aprender que es un hoyo negro auxiliado de una computadora y la computadora me puede hacer la información que necesito para entender que es un hoyo negro o estar monitoreando al poco por si ya estoy nervioso ¿no? me meto a la página de Senapred y entonces ahí estoy monitoreando permanentemente todo el día por si estoy nervioso de que ya siento nada cerca de mi jardín entonces creo que ahora podríamos hacerlo ¿sí? pero simplemente nos convierte en un elemento donde la máquina podría ser como una prótesis ¿no? es mi prótesis esta máquina ¿sí? porque tiene una capacidad de memoria que conforme voy envejeciendo yo voy perdiendo pero la máquina no ¿sí? la máquina ahí va manteniendo mi memoria cognitiva mi memoria profesional la tengo en esta máquina y alguien podría salir corriendo a grabarle y llevarse a decir ya me llevé la memoria de este señor voy a ser como él ¿no? porque esa memoria solo es para mí no te va a servir la tengo que conectar con mis chips de acá con los de allá porque si no no sirve no sé si me explico pero es un elemento es una prótesis fundamental en este caso para la memorización entonces vamos viendo cómo se va convirtiendo en un buen acompañante ¿sí? tenemos el sujeto ¿sí? donde de alguna manera ya estas herramientas nos funcionan como una mente multimedia por esto se ha convertido en muy poderoso nos comunicamos interactuamos ¿sí? ya poco falta para que estos habitamentos de alguna manera tengan otro tipo de necesidades que incluso el cine todavía no ha podido producir y que ha habido experimentos por ejemplo todavía no podemos captar olores con este tipo de habitamentos que buena falta nos gustaría por ejemplo en algunos casos para un recetario y en cuanto abramos el recetario además de que esté muy bonito podamos captar su aroma hay experimentos pero creo que no es la intención a lo que voy es de que de alguna manera esto se amplía ahora es muy difícil por eso la industria de la música está en decadencia ¿sí? porque pues se ha cambiado la mente multimedia de las personas pero el punto que a mí me interesa que hagamos como análisis fundamental es esta posibilidad de que estas herramientas se conviertan en nuestro alter ego ya alguien podría decir este señor ya está deschavetado ¿de qué caramba nos está hablando? yo creo que esto es parte de nosotros mismos es el reflejo de nuestra propia identidad de nuestra propia personalidad incluso virtual cuando una persona nos pone un avatar y no se representa a sí mismo ya ahí nos está dando un indicador de lo que piensa de sí mismo y por eso se esconde un poco en estas falsas personalidades donde manda incluso correos con personales suplantadas que mucha gente hace eso entonces ahí ya tenemos un problema con esa persona pero si de alguna manera sabemos que esto simplemente se convierte en una autorreferencia de nosotros mismos en parte de las estrategias que ahora necesitamos bienvenido sea esto si estas herramientas sirven como este alter ego para que nos facilite la comunicación la construcción de nuevas ideas la construcción de nuevos conocimientos retroalimentaciones inmediatas interacción con personas no solo de la localidad sino de otros entornos tener una posibilidad de conocer cosas que estaría sumamente difícil de poner tener entre manos bueno si es para eso si para eso nos retroalimenta esta parte de nosotros mismos bienvenida sea en el momento en que esto no funcione de esta perspectiva entonces estos aditamentos van a caer en el desuso ¿cuantos de nosotros hemos vuelto a utilizar una computadora de este tamaño con un monitor así gigante? bueno cada vez van desapareciendo pero el punto no es que desaparezcan sino que estamos haciendo con los nuevos habitamentos que estamos construyendo con ellos para que nos han estado sirviendo para muchos simplemente una computadora es una excelente máquina de escribir creo que podríamos generar algo más que eso lo que les trato de decir es de que bueno ahora la herramienta se convierte en parte de nosotros en un elemento que de alguna manera nos ayuda y que nos lleva a pensar que cosas son distintas voy terminando mi presentación voy a cerrar con este otro objeto de aprendizaje este es otro objeto de aprendizaje que suelo usar también en mis cursos y por qué no saco a población no voy a profundizar ya más en lo que sería la estructura socioconstructivista lo único que yo quisiera resaltar es lo siguiente a través de esto tampoco es la intención que sea una presentación simplemente les estoy mostrando el objeto que si ustedes tuvieran acceso a ello lo irían revisando con caliente punto número uno los enfoques socioculturales de alguna manera tienen una parte experiencial que es fundamental la experiencia como un elemento fundamental punto número dos que a mí me parece que es fundamental los nuevos teóricos de estas propuestas por eso lo quiero resaltar no son psicólogos y este es un elemento fundamental para los que tenemos una formación de esta naturaleza hay que recordar los que son pedagogos o formación o educadores hay que reconocer que la pedagogía durante muchos años fue un apéndice de la psicología por muchos años 50 años 60 años 80 años fue un apéndice directo de la psicología entonces todo lo que surgía alrededor de estas propuestas surgía de la psicología principalmente estadounidense para acabar la denomar y tenemos que sujetarnos porque es una de las asociaciones internacionales más fuertes que existe en el mundo sus convenciones son de 20 mil o 30 mil asistentes en una convención anual en Estados Unidos para que nos entendamos ¿sí? es una de las organizaciones más grandes en el mundo la asociación psicológica americana y que pues dicta la pauta de la manera en que tenemos que entender a las personas y al mundo bueno hay quien ya se cansó de eso y dijo no tenemos que verlo desde una perspectiva y una óptica diferente y eso a mí me gusta porque entonces ya nos estamos abriendo en otras palabras para ser formador educador no necesariamente tenemos que ser psicólogo pero tampoco pedagogo ¿sí? entonces ya muchos como se empiezan a acomodar en la silla porque dicen pero si yo soy y mi profesión bueno les voy a ir mostrando algunos casos y creo que algunos reconocen el caso de John Dewey que ya es ampliamente reconocido filósofo educador estadounidense que desde principios del siglo pasado ya nos hablaba de algunas posturas que me parece que son muy interesantes aprender haciendo y este pensamiento reflexivo bueno ¿por qué apenas se vuelve a rescatar la postura de Dewey? porque había estado enlatado prácticamente durante muchos años al igual que el caso de Vygotsky ¿sí? el conductismo había sido el paradigma en sí mismo y entonces había detenido muchas muchas cosas aprendizaje activo aprendizaje experiencial escuela experimental escuela laboratorio esto ya se había dicho desde 1920 ¿cómo es que había quedado relegado? ¿sí? bueno toda esta historia que les vengo platicando dos de estas visiones más psicologizantes tuvieron una permanencia muy fuerte muy difícil de sacudir pero que ahorita se empieza a mover gracias a diversos personajes si quisiera yo mencionarles por ejemplo alguno que es Etienne Wenger ¿sí? Etienne Wenger ampliamente recomendable tiene un libro que se llama Comunidades de Práctica ¿sí? Comunidades de Práctica Editorial Pai 2 habrá que leerlo porque nos hace una acotación fundamental lo interesante antes de que les diga yo esta acotación es que Etienne Wenger ¿sí? es un computólogo un computólogo involucrado en temas sociales ¿sí? para Etienne Wenger el uso de los recursos tecnológicos es fundamental para posibilitar la comunicación e interacción entre personas esto es lo que lo hace poderoso de alguna manera pero sobre todo su visión de lo que denomina como comunidad de practicantes ha sido fundamental y le ha dado la vuelta al mundo ¿sí? y ahí hay dos temas asociados que es la teoría general de sistemas y la teoría de la complejidad en pocas palabras al final de cuentas es un epistemólogo ¿sí? un filósofo computólogo que no es psicólogo y que nos ofrece cosas interesantes y empezamos a reconocer como algo valioso como fundamental les voy a mencionar otro ejemplo que a mí me parece que es importante que es este esta pareja es un matrimonio de canadienses Beray de Descardamalia que por cierto han estado alguna vez acá en Puebla ¿sí? que de alguna forma ellos trabajan en un centro de innovación tecnológica en Canadá ¿sí? tampoco y ellos suponen por completo las posturas psicológicas tradicionales son perdientes críticos de la psicología clásica ¿sí? han tratado de romper con estos esquemas con estas visiones sobre todo de corte conductista y de corte cognoscitivista porque ataca mucho el cognoscitivismo y nos ofrece una nueva visión donde de alguna manera ¿sí? nos ofrece procesos para construir conocimiento a través de grupos de trabajo y tienen una herramienta que ha sido muy popular que se conoce como Knowledge Forum la construcción del conocimiento a través de redes de aprendices ¿sí? entonces son una especie de educadores psicólogos computólogos ¿sí? donde la parte fundamental es su herramienta para garantizar que esta construcción del conocimiento se vaya dando hay experiencias de grupos de trabajo sobre todo preparatorianos de diversas partes del mundo yo conozco algunas redes que están trabajando con alumnos de bachillerato en Canadá alumnos de bachillerato acá en la ciudad de Puebla y alumnos de bachillerato en la ciudad de Barcelona en España ¿sí? todos juntos construyendo temas de ecología por ejemplo hay un tema de ecología que ahí se está trabajando y cada quien desde su visión y su perspectiva en una red a través de este software porque es un software gratuito que se baja y se instala en un servidor la herramienta es simplemente como esta mediación de la que ya estaba yo ya para ir cerrando tenemos este otro investigador de ciencias de la información que es Gary Stahl él nos habla mucho de este trabajo en grupos en pequeñas células de construcción del conocimiento su énfasis no está asociado al desarrollo de programas computacionales sino la preocupación que tiene para que desde el uso de la informática se pueda asegurar la construcción de conocimiento en grupos pequeños de estudiantes y de profesores yo creo que de alguna manera se aprueba y se retoma mucho lo que los constructivistas sociales ya nos habían dicho la presencia de los artefactos como un elemento fundamental y estos artefactos vistos como tales son eso artefactos no es la solución a nuestros problemas son los recursos y los medios para asegurarnos que lo que hemos pensado se va a dar finalmente bueno podemos ir concluyendo yo con esto quisiera ir cerrando dejando abiertas sus preguntas creo que un punto fundamental que tenemos que ir reconociendo es que desde la postura sociocultural el conocimiento se considera como un conocimiento mediato y la mediación se da entre diferentes actores profesores alumnos comunidad en general autoridades educativas apoyados con recursos que nos aseguran el intercambio de datos la mejora de la comunicación la interacción y de alguna manera una forma distinta de trabajo para eso nos sirven estos recursos por eso son ampliamente socorridos hoy en día entonces podemos pensar que un profesor que utiliza estos recursos dentro del salón de clase no solo para exponer sino para generar un nuevo conocimiento podría ser denominado como constructivista social la respuesta es sí sobre todo si utiliza estos artefactos como estos mediadores o como elementos base por otro lado reconoce o reconoceríamos en este sentido que todo conocimiento para que sea poderoso más que individual se tiene que dar desde el punto de vista social tendríamos cientos de kilos construyendo entre todos y para todos desde esta perspectiva por lo tanto tenemos que pensar que más que los datos y la información más que el dato y la información más que la wikipedia tenemos que ir transitando del dato a la información al conocimiento a la comprensión porque puede haber conocimiento pero sin que comprensión de nada nos sirve a la apropiación para que esto funcione yo me tengo que apoderar del instrumento me tengo que apoderar del tema si yo no me apodero del tema si no lo comprendo si no lo aprendo pues no podría yo estar diciendo estas cosas ahorita con esta fluidez no sé si me expliqué porque yo ya me aprendí no es que lo haya estado repitiendo es mi tema lo hago mío pero esta apropiación de nada nos serviría si no hay un proceso de sabiduría y esa sabiduría tiene que ver con nuestra experiencia personal y la forma en la que tú lo vas compartiendo con los demás que esa es una de las etapas más difíciles porque desafortunadamente para ser sabios la mayor parte de las veces tenemos que ser viejos y hay cosas que los jóvenes no nos entienden y que nosotros sabemos por viejos y nos sacan la lengua y nosotros decimos ya veremos más adelante lo mismo nos pasa con los hijos nos dicen que ya estamos viejos pero no porque seamos sabios sino por obsoletos aunque nosotros sabemos que les decimos las cosas por sabios me explicó pero eso tampoco es suficiente al final para que se logre el aprendizaje sociocultural debe de haber dos cosas el cambio y la transformación social si esto no nos ayuda a que generemos un cambio y una transformación hacia la sociedad ¿para qué lo queremos? si lo único que quiero es terminar una carrera para que me midan por mis metros cuadrados de diplomas eso no sirve si lo que yo quiero es ser un profesional que transforme y modifique mi realidad en lo que yo pueda hacer eso va a ser muy poderoso pero eso me lo tienen que permitir mis profesores entonces no estamos hablando de un asunto de tecnología estamos hablando de un asunto de valores de personas de seres humanos donde acompañados de este tipo de recursos podemos hacer cosas muy poderosas ojalá lo reflexionen y lo analicen con esto termino mi presentación las agradezco y pues si hay tiempo esto la yo agradezco gracias al doctor Miguel Ángel López Carrasco con este tema tan extraordinario la vinculación de uno de los pilares que tiene la Benemérita Universidad Doctoral de Puebla que es el humanismo crítico como filosofía y por otro un eje fundamental que es el constructivismo sociocultural todos los temas que se han programado en estas conferencias tienen que ver con esos dos ejes vamos a dar tiempo cinco minutitos para que escriban sus preguntas para que sean más concretas más directas y se las enviamos al doctor también hay enlace con las unidades regionales aprovecho para informarles que la próxima conferencia va a ser el 11 de junio pueden anotar 11 de junio a las 11 horas tenemos al doctor Axel Didrikson muy connotado reconocido a nivel nacional internacional también asesor de Lula da Silva así es que los esperamos él tiene el tema la nueva agenda de transformación en el sistema educativo y universitario para el 24 de agosto en julio no tenemos porque hay muchas vacaciones merecidas para los docentes los profesores propio del calendario escolar a menos que surja algo extraordinario tenemos el 24 de agosto a las 12 horas el debate en la nueva didáctica el debate en la nueva didáctica y viene el doctor Ángel Díaz Barriga conocidísimo a las 12 horas 24 de agosto 12 horas el doctor Ángel Díaz Barriga para el 18 de septiembre tenemos a la doctora Esther Méndez Cadena una reflexión es real la transformación de la práctica docente ante la innovación educativa el día 18 de septiembre a las 12 horas la doctora Esther Méndez Cadena tenemos en octubre al doctor Víctor López Carrasco también un connotado investigador con los apellidos se parece verdad es hermano del doctor Miguel Ángel él fue coordinador de la maestría en educación en la universidad autónoma de Tlaxcala y cerramos en noviembre con el doctor Gerardo Hernández Rojas plato fuerte todos los participantes octubre no tenemos fecha todavía les vamos a pedir que consulten nuestra página porque además salen ya los diplomados los talleres los cursos para este segundo semestre de la escuela de formación docente unos dirigidos para educación básica media superior y superior y otros para educación media superior y superior repito la última fecha noviembre 23 12 horas los constructivismos y la educación alcances imposibilidades él trabaja muy de cerca con la doctora Frida Díaz Barriga ha lanzado libros tiene un último libro que apenas lo vieron a presentar en la universidad La Salle y es importante necesario que escuchemos también al doctor Gerardo Hernández Rojas con sus paradigmas sobre la educación están invitados y para que invite también a otros compañeros maestros y maestras la entrada es gratuita hombre hay que aprovechar pocas veces tenemos la posibilidad de escuchar a tan connotados investigadores de la educación tenemos ya preguntas nos las hacen llegar por favor si hay alguna pregunta de alguna unidad regional pueden escribir en el papelito se vale no en la computadora no vale por favor aquí si se vale el papelito a lo mejor hay tanto entusiasmo que ahorita ya están escribiendo su pregunta en el aparatito hay alguna pregunta para iniciar cerramos cuando recopamos todos los papelitos adelante directamente si me preguntan sobre la herramienta knowledge forum yo les sugiero knowledge forum como tal le ponen en este y automáticamente los lleva a todo referente incluso si están interesados como institución pueden escribirle a la gente de knowledge forum para que les comenten que tendrían que hacer para bajar su software instalarlo en un servidor es un trabajo de investigación no es una página como facebook donde tú lo hagas no te piden referencias para qué lo quieres qué proyectos estás gestando si te quisieras vincular con ellos en proyectos internacionales en el mes de agosto ellos tienen un congreso internacional que es en Canadá cada año hacen este evento y cada uno o dos especialistas enfocados a knowledge forum ahí pueden buscar y les ofrecen y hay varias cosas ya en español sobre este tema por si tuviera alguna dificultad con el idioma el maestro enseña más con lo que el maestro es el que qué opina el que el maestro enseña más con lo que dice no, aquí no muy bien la pregunta dice el mejor maestro es el que ya no necesariamente los me hablan del campo profesional dice el mejor maestro es el que impulsiona en el campo profesional sí yo creo que yo conozco excelentes profesionistas que son pésimos maestros y conozco excelentes docentes que no son peritos especialistas en la materia como lo haría un investigador nacional nivel 3 me ha tocado ver escuchar algunos es mi nivel 3 es de eso que digo a ver a qué vas a cabo este ya más lo que digo ya lo había yo leído este porque luego a veces fue de época y ha tenido magníficos maestros que nos comparten su experiencia profesional su vivencia pero sobre todo nos ayudan a articular pensamiento a generar colaboración o sea son experiencias muchas veces de vida ahora lo ideal es que hagamos una combinación de ambas cosas que si somos especialistas también tengamos ese don porque yo estoy convencido que muchas veces la docencia también va asociada a un don un talento también se requiere cierta sensibilidad también cierta idea para engancharte en lo que haces y que además lo disfrutes porque si no lo disfrutas pues termina siendo una pesadilla entonces yo creo que también hay muchas características personales del docente que si van acompañadas con todo esto se va dando si les se le dan una plaza y cosas por el estilo también conozco por casos y tienes que trabajar con la empresa de trofe eso es horrible al ser pésimo y hay muchos también hay muchos de este estilo luego nos dicen he notado que la radio por internet es una herramienta poco usada para el desarrollo de competencias desde el enfoque constructivista que nos puede decir al respecto bueno el desarrollo de la multimedia como tal no solo la radio ahora podemos hacer una estación de radio nosotros mismos si queremos la cosa es como la mantenemos para que genere la atención porque hay que dedicarle por lo menos una programación de ocho horas mínimo para que la gente nos escuche hay mucha radio universitaria hay mucha radio comunitaria gracias ahora a internet el asunto no es si tenemos o no la herramienta sino para qué lo que yo creo que por ejemplo los comunicores tendrían que prestar atención y lo están haciendo muchos estoy seguro porque hay experiencias interesantes pero mucho las áreas por ejemplo hay una página llamento con jota llamento donde podemos bajar música gratuita hay miles de piezas musicales de gente que produce música y que no sabe quién se la reproduzca entonces tú la escuchas y la bajas gratis y si quieres donas un peso o un dólar o lo que quieras pero si no no donas nada a lo que voy es de que ahora tenemos muchos espacios de intercambio y comunicación de las cosas que nosotros hacemos queremos escribir un libro es muy sencillo lo escribes y después lo mandas a Lulu para que te lo publique y si se vende te lo cobran y si no no pues simplemente está ahí el punto no es ese sino ahora qué vamos a escribir para qué lo queremos escribir lo podemos escribir incluso en Word pero el problema es la página en blanco y vamos a tener otro tipo de dificultades cómo debe aprovecharse la tecnología en el aula en 50 minutos en clase muy fácil yo recomendaría algunas cosas la clase no termina en los 50 minutos la clase se expande se hace más amplia podemos empezar una discusión y dejarla abierta para que a lo largo de los dos o tres días que nos queda se termine y después lleguemos a revisar cuál fue la conclusión a la que se llegó y entonces ya la discusión se hizo mucho más enriquecedora hay una estrategia que yo les sugiero se llama web de la web quest de question con q web quest que de alguna manera nos va a ayudar les explico en qué consiste la web quest si tenemos problemas porque nuestros alumnos nos copian y nos pegan cosas y ya no sabemos qué hacer con eso y por eso nos negamos a usar el internet podemos usar la web quest como una herramienta le ponemos ya saben a google y nos van a sacar infinidad de cosas web quest las preguntas en la red prácticamente sería la la manera de entenderlo nos ofrece herramientas pedagógicas para generar investigación guiada tiene unas condiciones por ejemplo número uno las páginas web que mando a que revisen los alumnos las elige el profesor no se vale que yo mande a buscar a los alumnos para mañana la segunda guerra mundial uy se ponen ustedes imagina lo que van a encontrar pero si tú le dices de estos tres sitios vas a ingresar y vas a responder estas preguntas porque yo ya entré ya reflexioné y entonces yo ya genero la pregunta y además esas preguntas no las van a encontrar en ningún sitio y aun cuando se meten al rincón del vago alguien me quiere responder las tres preguntas va a ser un poco difícil porque también va a haber ese tipo de cosas y otra condición de la web pues es de que después ese trabajo se tiene que socializar con otras personas concretamente con sus compañeros en pocas palabras si podemos ampliar pero entonces ya no son los 50 minutos sino generamos estrategias para que los alumnos trabajen fuera del aula ahora decimos pero es que entonces los alumnos ahora ya no quieren hacer eso bueno depende como les venda es el proyecto porque podemos trabajar por proyectos podemos trabajar por resolución de problemas podemos trabajar para resolver casos y desde el primer día del encuadre les generas esa propuesta y les dices esa es la forma en la que vamos a ir trabajando y entonces creo que la tecnología nos puede ayudar mucho y en el caso de bachillerato hay infinidad de páginas que nos refuerzan la enseñanza de educación media superior sobre química física matemáticas en español no leen inglés o sea el problema no son las páginas que hacemos con esos sitios como los vamos dosificando hay muchos por ejemplo laboratorios virtuales cual es el mejor ahora hay que escoger el mejor para que vean la disección de la rana pues desde internet eso lo pueden hacer ahora si es que no tienen un laboratorio en su escuela o lo que hay que complementar antes de abrir la ranita pues veamos la práctica virtual para que después la hagamos ahora hay muchas estrategias tenemos acá algunas otras híjole ticsi no pues es que yo ya lo cura computadora dice ¿cómo podemos los organizadores que han intentado les pongo un ejemplo yo creo que ojalá lo podamos compartir yo trabajo mucho con organizadores gráficos esta forma de recuperar y construir el conocimiento a través de mapas mentales mapas conceptuales tablas comparativas pero me apoyo mucho en las herramientas tecnológicas ahora el punto no es que yo me apoye en las herramientas sino cómo vamos construyendo y entonces yo les pido que lea un documento que me escriba más bien que me desarrolle un mapa mental o un mapa conceptual con esa información y la discutamos entonces en este sentido ese tipo de estrategias nos van a ayudar para la vida cotidiana o no cuando nuestro jefe nos pida un proyecto nos diga además que tienes que entregar una gráfica de Gant y fui entrenado previamente desde chiquito a pensar un mundo o a entender un mundo gráfico la gráfica de Gant va a ser maravillosa es más yo la voy a proponer probablemente a lo que voy es de que más que estar pensando que el conocimiento se va a ir limitando se va a ir potencializando bajo este tipo de herramientas nos ofrece nuevas oportunidades porque al final de cuentas yo soy un convencido que nuestro cerebro es muy flexible cognitivamente hablando en la medida que nosotros ofrezcamos cierto tipo de estimulación y que sea benéfica para su desarrollo personal la vamos a ir aprendiendo eso es mejor que estar con el Facebook mandándole a sus 500 seguidores cosas como ¿qué vamos a hacer en la noche? pero simplemente el chico se queda con eso porque los profesores no nos hemos encargado en retaros inteligentemente para cosas que verdaderamente sirvan para sus próximos siguientes años entonces yo creo que por ahí tendríamos que ir pensando no son las herramientas no son los chicos porque también ahora se quejan es que a estas generaciones ya no les importa pues cuando yo era adolescente decían lo mismo de los otros o no entonces simplemente las cosas no se han modificado es que ahora son muy rebeldes pues a mí me tocó que lo rentó el hogar y eso ya era una rebeldía inaudita para nuestros tiempos y los pantalones acampanados cada vez se veía uno más ridículo pero bueno ahora nos reímos pero en nuestros tiempos era una revolución eso o no y ahora los ven los chavos se ríen cantinflas vamos viendo como cada quien en su tiempo y en su momento ¿qué opinas sobre las tareas de investigación? creo que de internet ya decía yo si lo vamos reflexionando si lo vamos pensando la web pues puede ser una estrategia fundamental herramientas hay muchas yo por ahí podríamos irlo trabajando yo creo que con esto si ya no hay alguna otra pregunta podemos pues simplemente agradecer realmente me sentí muy complacido muchas gracias muchas gracias doctor Miguel Ángel la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la Vicerrectoría de Docencia y la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico otorga un reconocimiento al doctor Miguel Ángel López Carrasco por la impartición de esta ponencia el constructivismo sociocultural frente al uso de las TIC en el marco de este CIC de Conferencia 2012 que tenemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno de la Vicerrectoría no Gracias por ver el video.